Hola, bienvenidos al sorteo 59-51, estamos en Cafeterito Noche y para hoy martes 19 de octubre nos acompañan los delegados de apostar y lotería de Luis Aralda en funcionamiento Las Baloteras. Es facilísimo, haces tus vueltas sin dar tantas vueltas, giros, recargas, juegos, pagos y mucho más. Este es el resultado de Cafeterito Noche, vamos a conocer el ganador número 0-7-4-2. Resultado, verifiquemos juntos, 0-7-42, 0-7-42, número ganador. Delegado, eso es correcto. El resultado es correcto. Gracias y a todos los felicitamos con el saludo a los apostadores en Belalcázar. Recuerde que Cafeterito es más oportunidad para ganar.